Acá es el partión, ahí, ahí es el partión del primero de mayo, el partión del primero de mayo, ahí está enterrado Teofila, Narcia Cruz, falleció en San Pedro pero se vino a enterrar acá. Venimos a buscarlo un día de muertos, venimos a dejar flores y nunca encontramos su bóveda pero ya después nos enteramos que en el mismo lugar donde enterraron a su mamá, que me parece se llamaba Cipriana, ahí fue que él estaba enterrado y después nos dimos cuenta que estuvimos ahí en esa tumba, en esas dos tumbas pero no sabíamos que él estaba enterrado ahí. Esa es la historia, aquí está primero de mayo. ¿Qué? 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 En esta escala subíamos, te acuerdas de visitar a una amiga de Emma? Sí. Pero ahí se trabaja en familia de Ññez Bonita acá. Sí, también. Recuerdo que una ocasión vine acá, no sé si a una fiesta o un sepelio, en esta casa, en esta. Ahora tiene escaleras y todo, pero en ese tiempo no tenía. Digo yo que era esta porque se salía a ponerse nada de la carretera y entraba por allá, pero no sé qué iría ahí realmente. Ya estoy segura que es esa casa. Estaba muy bonito. Quinta frontera acá, en esta calle es esta. ¿Amén? Me gusta. Buenas. ¡Mas! Buenas! Buenas!